¡Aquí viene! 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 a la cara a la cara el dijo claro se ve ni mal el corto dijo que lo venía así pues para atrás si no estamos a 2.000 nosotros si, si, si se quedó unas 4 horas se quedó allá? si, luego se cortó como? vamonos, subela pero a donde se cortó? 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 pero allá no tenía con que cortarse ah pero con la perradura y a donde? hay que hacer el documento? para dentro de un mes? si, para 1 vez no se raja, no se raja un mes, como es un mes hay que hacer el documento, este juega dentro de un mes hay que hacerlo, quiere una cosa segura? si, bueno se habló donde dice que no? donde está el lapicero? si, ya está ahí estamos diciendo si, ese va para el feo todo se conoce con el lapicero para que de una bella vamos a acordar vamos a acordar vamos a acordar vamos a acordar vamos a acordar